Rona Lacuña ayer fue incluido en una interesante lista de la revista Time, una revista súper prestigiosa, una publicación de las más prestigiosas de los Estados Unidos y del mundo. La revista Time saca anualmente su lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, de todas las áreas, del área de la política, de las artes, del espectáculo, del deporte, y sacaron una lista de quiénes son los 100 próximos. O sea, las 100 personas que van a influenciar a la próxima generación. Y hay, bueno, hay gente de todas partes del mundo y hay gente que usted ve esa lista y yo no me quiero sentir mal, pero yo por lo menos yo veo completa esa lista y yo conozco a Rona Lacuña y a dos o tres más. O sea, si yo le digo a ustedes no, o sea, no me quiero sentir mal por decir que yo no sé quién es Salma Parayuelo, por ejemplo, y la consideran como un fenómeno. Por ejemplo, porque en esa lista hay, por ejemplo, y vamos a dar un ejemplo, hay personas como Kelsey Ballerini, que es una artista, una nueva artista, una, ¿cómo se dice? Una artista revelación de la música country, por ejemplo. Vamos a poner un poquito en contexto, porque lo que pasa es que es muy fácil decir, Rona Lacuña ha incluido entre los 100, entre las 100 personas más influyentes de acuerdo a la revista Time. La revista Time acostumbra hacer anualmente una lista de 100 personalidades o 100 personas más influyentes en el mundo y las clasifica por categorías, escoge 20 de cada categoría, ¿verdad? Aquí hay líderes, aquí hay constructores, aquí hay artistas, aquí hay íconos. Políticos. O sea, por supuesto, los líderes políticos, personas del espectáculo, científicos, pensadores, ambientalistas, o sea, hay distintas, en distintas áreas, ¿verdad? Es destacable que Rona Lacuña, un joven venezolano, esté aquí, en la categoría de innovadores. Ojo, y no hay un ranking, no es un ranking, no es un ranking, no es un ranking que se dice, bueno, Rona Lacuña está en el puesto número tal, es más influyente que tal. No, no, no es un ranking, él está incluido en una categoría que se llama innovadores, por ejemplo, al lado, y para ponerlo en contexto un poco, él está al lado de un, por ejemplo, de un chef, famosis, de un chef llamado Mori Sacco, un chef africano, este, que, a ver, aquí tengo la descripción, es un chef que ganó, cuyo restaurante ganó una estrella Michelin, fue al programa de Top Chef, y es uno de, es un francés descendiente de, su familia es descendiente de Mali, y, obviamente, él cocina platos africanos en una fusión con comida francesa, por ejemplo. Ya, 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 es suficiente, suficiente. Bueno, para que vea al lado de quien está Rona Lacuña. Es que, es que lo que lo quiero decir es, lo que quiero decir es que también la gente tiene que entender, pues no quiero que se queden con el titular, ese es el problema, ¿cómo elige Time a sus 100 personalidades o 100 personas más influyentes del año? Lo eligen ellos mismos, su grupo de editores es una revista muy prestigiosa, esto hay que decirlo, o sea, no es un premio menor, esto es realmente destacable, por eso es que traemos el tema, porque su grupo de editores, la revista Time, con todo el prestigio del mundo, tiene, por supuesto, periodistas y editores muy prestigiosos también, que conforman, se reúnen, postulan nombres, y después, ¿verdad?, de un proceso de evaluación interno, logran determinar quién es la persona, pero además, le dan la oportunidad, o mejor hecho, buscan a alguien a quien le dan la oportunidad de que escriba para la revista Time sobre esta persona, o sea, por qué fue realmente elegido, y él, en esta oportunidad, fue Miguel Cabrera, el que tuvo que escribir sobre Rona Lacuña. Entonces, realmente, esto le da un valor, diría yo, simbólico, significativo, en su último año, que sea, Miguel Cabrera quien escriba de Rona Lacuña. Dice, Ronald, tiene grandes posibilidades de convertirse en el mejor beisbolista nacido en Venezuela de todos los tiempos, es tan simple como eso, eso escribió Miguel Cabrera de Rona Lacuña para la revista Time. Pero Ronald es más que solo sus estadísticas, es el tipo de jugador por el que los aficionados pagan para ver jugar. Él puede cambiar el juego con un solo hit, con su defensa, o al correr las bases. Así describió Miguel Cabrera a Rona Lacuña para justificar, de alguna manera, cómo un beisbolista forma parte de la lista de personas más influyentes en la categoría de innovador. Ah, bueno, pero es que ha habido jugadores tan completos o más completos que Rona Lacuña. Sí, pero en el 2023, eso lo personifica Rona Lacuña. Totalmente, totalmente. Voy a decir algo más de lo que escribió Cabrera, que me parece importante porque lo veníamos discutiendo nosotros, creo que ayer o anteayer nada más. Quienes lo conocemos, sabemos que la electricidad que vemos en el campo es solo una parte de quién es él. Ronald es una persona tranquila, tiene autocontrol y eso es importante. Ese control le funcionará en momentos claves en el desarrollo de su carrera. Firma Miguel Cabrera. ¡Guau, guau, guau! No sé si estoy más asombrado por las palabras como tal o porque Miguel Cabrera haya escrito eso. No, eso no lo escribió, sabemos totalmente Miguel Cabrera, pero probablemente Cabrera tuvo la idea central de esto. O sea, si esto es una canción, Miguel Cabrera va a cobrar regalías porque es un jugador joven y le preveo una temporada de 40 a 40 varias veces. Ojalá Dios lo mantenga sano para que pueda llegar a los 3.000 hits y a los 500 honrones. No quiero ser el único venezolano en esa lista. ¡Guau, guau, guau, guau! Mis respetos, señor Cabrera, también. Y volvemos a traer el tema de Acuña. Y también al editor que... Total. Que ayudó. Que ayudó en esas palabras. Bueno, esto ratifica... Porque es que una cosa es que yo lo diga yo, porque lo dije ayer o antes de ayer. Que lo diga Leo. No, ese muchacho está tranquilo, ese muchacho está relajado. Esas son palabras nuestras. Que hoy lo diga o lo firme Miguel Cabrera, pues, ubica el concepto de Ronald Acuña en otro nivel. En otro nivel, así de sencillo. Y que la revista Time lo reconozca como tal, lo avala. Yo creo que con esto se gana. Yo creo que esto es un... Hasta inclusive, yo lo consideraría hasta un empujoncito para el MVP. Debe tomar importancia, claro. Sí. Claro. Claro que claro. Porque Mookie Betts no está en la lista de los Next 100 del 2023. Sí, sí, sí.